¿Cómo están? Bienvenidos amigos del fútbol. Gracias por acompañarnos en esta tarde gris. Lamentablemente el clima no nos acompaña, estamos bajo una intensa lluvia. Pero bueno, a pesar del agua, a pesar del clima, a pesar del viento, el fútbol no se detiene. El desarrollo del juego seguramente se verá condicionado por el estado del campo. Así que imagino que los técnicos tuvieron eso en cuenta a la hora de dar la última charra en el vestuario. Este lugar es realmente un monumento al fútbol. No escatimaron en ningún detalle. ¡Cómo me gusta este taño! Para los que recién se suman, la pelota ya está circulando. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Está a la atención que ya le pegó. Estuvieron cerquita de marcar. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual, fue un muy buen remate. Se la saca de encima. Todavía ninguno pudo romper el cero. La tira entre líneas. ¡Apens, qué impacto! Pelotazo largo. ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? ¡Qué bien se desmarcó para recibirla por fuera! ¡Va el centro! ¡Va el centro al arco! ¡Hace largos escándalos de arriba! ¡Vargas, recibe con peligro! Bien por los defensores. Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio. Ni para girar, ni para ponerse en posición de tiro. ¡Abre! ¡Gran oportunidad! ¡Gol! ¡Sí, qué pedazo de gol! Recuperaron la posición del balón y salieron con velocidad y defusión. ¡Aplaudan, señores! Así es como se hace. Un contraataque perfecto. ¡Se abre el marcador! ¡1 a 0! Son los dueños del partido, pero un simple gol puede modificar las cosas. Después de aquel gol, justo antes del descanso. Todo sigue igual. Esto continúa. ¡1 a 0! ¡Qué buena pelota, amigos! ¡Uy, por centímetros no llegó esa pelota! ¡Aplaudan! ¡Decide abrirla por la derecha! ¡Lindo centro! ¡Allí están despejándola! ¡Final del primer tiempo, señoras y señores! ¡Se le pasó golando! ¡Los dos equipos tuvieron buen juego en estos primeros 45 minutos! ¡Vivimos unos 45 minutos de fútbol más que interesantes! ¡A pesar de la apertura del marcador, da la sensación de que el partido aún está para cualquiera! ¡Te gustó este primer tiempo, Aldo! ¿Cómo lo viste? ¡Encontraron el gol que les está dando la victoria parcial gracias a un buen contraataque! ¡Vamos a ver si en el segundo tiempo salen con la misma táctica o si buscan tomar la iniciativa! ¡El marcador indica 1-0! ¡En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción seguramente! ¡Si se habían ido durante el descanso, acomódense porque esto ya se reanudó! ¡La diferencia por ahora es de solo un gol! ¡Abre la pelota con ese pase! ¡A despacio! ¡Va jugando por adentro! ¡La abre el sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Vargas! ¡Controla la pelota! ¡Atención con esta! ¡Hay tiro libre señores! ¡No lo dejó avanzar! ¡Trata de alejar el peligro con el despeje! ¡Rodriguez! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Le da al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Convirtió y festeja con la gente! ¡Amplía la ventaja 2 y seguramente irán por más! ¡Cuando el contratante jugado con inteligencia y velocidad es medio gol! ¡Ya no pueden seguir cometiendo sus errores infantiles en la mitad de la cancha sabiendo que el rival está listo para salir de contra! ¡El encuentro está 2 a 0! ¡El equipo está muy sólido ahora! ¡Manejando a su antojo el ritmo del partido! ¡Tiene la pelota para el sector izquierdo! ¡A ver qué intenta! ¡Pelotazo largo y al espacio! ¡Gran maniobra la tiene pegada! ¡Cambia y la... ¡enorme cabezazo! Vargas está esperando recibir la pelota ¡Se puede generar un espacio! ¡Y a ver si mete una buena contra! ¡Puede estar el gol! ¡Tira al centro! ¡Gol! ¡Terminó el partido!